¿Cómo enviar los consumibles automáticamente a la derecha? Si quieres poner los consumibles cuando los vayas cogiendo, que se vayan poniendo en la parte derecha En este vídeo te voy a enseñar cómo puedes hacerlo Mira lo que tienes que hacer, bueno, voy a bajar de aquí primero Mira, voy a soltar esto aquí Esto, esto, yo no lo quiero, ¿vale? Entonces, joder Vale, mira, voy a soltar también este para hacer la prueba Para activar esta opción tienes que entrar, le das al botón de opción, le das la flecha hacia la izquierda Bajas a ajustes y cuando estés aquí le das al R1 Ahora que estás dentro de juego, como puedes ver arriba a la izquierda, tienes que bajar a combate Y la última opción de combate automáticamente consumibles a la derecha Le das a que sí, le das al triángulo para aplicarlo Ahora, como puedes ver, tengo un espacio entre medio de los dos, ¿no? De estos dos, pues simplemente al pasar por encima tiene que irse a la derecha ¿Vale? Como puedes ver Y así de esta manera ponemos los consumibles directamente a la derecha Y así sería, espero que te haya servido el vídeo Si es así te agradecería un me gusta y que te guste un video Ya no tengo bastantes tutoriales de videojuegos Si te gustan los videojuegos, échale un vistazo y te veo en el siguiente, ¿vale? Hasta luego